Profesor, buenas noches, yo soy Alan Fletes y presento el video de nuestra elaboración de los modelos en Gretel, con base a nuestro Excel que se lo proporcionaré en un momento, para así conseguir los 10 modelos de la tarea. Comienzo con abrir el archivo de datos desde mi escritorio, con los ficheros CSV, aquí nada más utilizo nuestro archivo, estamos utilizando una serie temporal, con una frecuencia de series temporales mensual, aquí nada más voy a colocar el primer periodo que utilizamos, que fue el de 2001, mayo 2001. 5 del 2001, ahí está, aquí tenemos confirmar esta estructura del conjunto de datos, le ponemos aplicar, y justo aquí tenemos nuestro, voy a eliminar esto, aquí tenemos nuestras variables ya, pero como puede ver aquí, utilizamos diferentes, bueno son diferentes unidades de medida para inflación, IPC, base monetaria, confianza del consumidor, tipo de cambio, salario mínimo, importaciones y exportaciones y exportaciones. Entonces lo que vamos a hacer para igualar el campo, por así decirlo, va a ser tomar todas nuestras variables y sacarles. Entonces lo primero que hacemos con estas, nuestras variables es irnos a la pestaña de ver, digo añadir, y picarle a logaritmos de las variables seleccionales para sacar el logaritmo de estas. Y así ya tener como un método estandarizadas para ya nomás hacerlos, este, nuestros modelos. Entonces ya con logaritmos de nuestras variables podemos irnos a modelo, mínimos cuadrados ordinarios, y aquí no vamos a utilizar las variables normales, vamos a utilizar los logaritmos de las variables, porque ya estandarizamos los datos, y tal vez nos ahorraríamos un problema, bueno, si tenemos un problema de heterosedasticidad, nos lo ahorraríamos. Entonces ponemos como variable dependiente las acciones de grupo carso o logaritmo de grupo carso, y los regresadores serán todas nuestras variables, de inflación hasta exportaciones, las pasamos aquí y clicamos en aceptar, y aquí tenemos nuestro llamado modelo madre, nuestro modelo 1, en este le vamos a quitar, le vamos a agregar para moverle un poco y aumentar la precisión del modelo. Entonces aquí con nuestro modelo madre, nuestro modelo 1, va a ser el que le vamos a estar moviendo, editando el modelo, ahí sí para sacar nuestros otros nuevos modelos que tenemos que sacar como mínimo. Aquí le ponemos este modificar modelo, y lo que vamos a hacer es que vamos a quitar una de las variables, en este caso el IPC, que es de las que menos porcentaje tienen con estos asteriscos, entonces vamos a hacer justo eso, editar, modificar el modelo, y vamos a quitar la variable de IPC, mientras vamos a dejar inflación, confianza del consumidor, tipo de cambio y salario mínimo. Le picamos a aceptar, y ya tenemos nuestro modelo 2, aquí podemos comparar modelo con modelo, y observar las diferencias, que es que las hay. Aquí podemos tener, bueno aquí hay un dato interesante, que el profe nos dio a utilizar el criterio de Akaike y el criterio de Schwartz, para juzgar la efectividad de este modelo, en este caso, el criterio de Akaike tiene que ser menor, es lo que dicta cuál es el mejor. Entonces, nuestro modelo madre, dictando solamente por el criterio de Akaike, vendría siendo más eficaz que el criterio de Akaike del modelo 2, porque el criterio de Akaike del modelo 2 es mayor al criterio de Akaike del modelo 1. Como vimos anteriormente para hacer los modelos, y vimos que no en todas las variables aparecieron los mismos asteriscos, esto se debe, y lo podemos ver aquí, utilizando nuestro Gretel, la pestaña de ver, y utilizando nuestra matriz de correlación, para así ver la correlación entre las variables que estamos utilizando. Aquí le vamos a poner, y hasta el final vamos a meter Grupo Carso, la acción de Grupo Carso, que es la variable dependiente, y vamos a ponerle Aceptar, y aquí tenemos nuestra variable de, digo, nuestra matriz de correlaciones, y como podemos ver aquí, aquí está Grupo Carso, que esta es la que se queda estática en 1, y aquí estos valores nos dicen, cuál es la correlación que tienen estas variables con Grupo Carso. Estas son las que más relevancia tienen, tipo de cambio y salario mínimo, ya que su valor no es 1 exactamente, pero se aproxima. Como podemos ver, y aquí los demás valores varían, estamos hablando de 0.68, menos 0.28, estos dos igual con menos 0.68, y este con 0.52. Entonces comparando nuestro Gretel modelo 1 con nuestro modelo 2, podemos ver que este criterio acá, que nos indica que este es mejor, sigue siendo mejor nuestro modelo madre, así que vamos a volverlo a editar, y así quitar otra variable. En este caso vamos a deshacernos de el tipo de cambio. Aceptar, y aquí tenemos nuestro modelo 3. Vamos a observar cuáles son sus valores en asteriscos. Aquí podemos ver, ya cambió un poco aquí la cosa, creo que nuestro, ah sí, nuestro criterio acá es que aquí es menor a nuestro modelo 1, entonces nuestro modelo 3 ya incluso es más preciso. ti Nedy, saludable, tu, 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 Gracias.